¿Qué pasó crack? Bienvenido una vez más al canal, te habla Alda Turán Y en este video te voy a mostrar a Xavi Simons ¿Lo recuerdas? Y si, la joven promesa que se formó en el Barcelona fichó el Paris Saint Germain Que quedó en el olvido Así que ponte cómodo, ponte cómodo crack Y disfruta el video Así es amigo, y si no te has suscrito a este canal Te invito a que te suscribas, actívese la campanita de notificaciones Para que Youtube te diga Ey, si tú, deja de hacer lo que estás haciendo Y ve a ver el nuevo video de Alda Turán Que está papi, buenísimo Está realmente buenísimo Y también te invito a que me sigas en mi cuenta personal de Instagram Arroba Alda Turán En Instagram, Alda Turán Y sin más preámbulo amigo mío, que ruede el video Perfecto Amigos, están de acuerdo conmigo que en los tiempos de antes Los niños o los jóvenes se convertían primero en futbolistas profesionales Y luego quizás en estrellas Pero actualmente esos niños se convierten primero en estrellas Y luego quizás en futbolistas profesionales Y si entendieron, ¿cierto? Es decir, actualmente primero marketing y después talento para jugar amigo Es el claro ejemplo de Xavi Simons Que se formó en el Barcelona Lo fichó el Paris Saint Germain Comparte un representante con Ibrahimovic y Pogba El distinguido Mino Rayola Tiene 2.5 millones de seguidores en Instagram El año pasado era más famoso, más mediático que Ansu Fati, por ejemplo Y hoy amigo mío, está en el olvido Si parceros, en el fútbol moderno es tan importante ser bueno como parecer ser bueno Cuando el pasado verano se oficializó que el adolescente Xavi Simons Abandonaba el Barcelona para recalar en el Paris Saint Germain Los aficionados culés se llevaron las manos en la cabeza Decían que era un traidor, entendían que el club azulgrana Perdía la perla más prometedora, más importante de la cantera Y bueno amigos, lo que está pasando actualmente con el caso Xavi Simons Desmiente ese pensamiento, esa percepción que tenían los hinchas azulgranas con Simons La verdadera conclusión es que Xavi Simons no era la verdadera perla prometedora de la cantera No era el futuro Xavi Hernández y Miesta No era el futuro líder culé La verdad es que Xavi Simons era una campaña mediática calculada al milímetro Puro marketing papi Y es que les reitero el ejemplo, el año pasado Ansu Fati era desconocido Xavi Simons era una figura mediática, todos hablaban de Xavi Simons Y actualmente Ansu Fati que tiene la misma edad jugó con Xavi Simons, fueron compañeros Es una estrella, una figura mundial Y Xavi Simons que tenía todas las expectativas del mundo Es un total desconocido actualmente Bueno literal, ya nadie habla de él, quedó literal en el olvido Una agencia de comunicación se encargó de explotar de manera minuciosa los atributos de Simons Un buen futbolista y sobre todo su aspecto La combinación de sus risos, sus ojos, su tono de piel y su sonrisa Hacían de Xavi Simons un chico que parecía sacado como de un anuncio de televisión Un aire de influencer de Instagramer Pues su Instagram ha conseguido la atención de 2.4 millones de seguidores En esa cuenta continuamente se promocionan ropa deportiva de la marca Nike Pequeños videos con sus mejores jugadas Y fotografías de una vida personal de ensueño para un niño de su edad Y es que cuando Simons cumplió 15 años Prácticamente todo aficionado del Barcelona conocía su existencia Un poco antes el fenómeno había llegado a los oídos de Mino Rayola El agente de Zlatan, repito, de Pogba, de Matis de Lin El quinto representante más poderoso del mundo según Forbes Pues amigos, Mino Rayola en el cumpleaños número 16 de Simons Le dio un regalo inimaginable, inigualable A esa edad amigos, la FIFA permite que un jugador pueda salir libre a otro club de la Unión Europea Y sí, como todos sabemos, el contrato con el Paris Saint Germain A razón de un millón de euros anuales Ganando más que a su Fatty Cracks Y es que la verdad nunca sabremos hasta qué punto el Paris lo fichó por razones futbolísticas O por razones de marketing Lo que sí es cierto amigos es que la prensa ya no habla de Xavi Simons Ya no es esa figura mediática que conocíamos hace algunos años Bueno, quizás porque estaba en el Barcelona era mediático y en el Paris no pasa lo mismo Si mi parce, mi cuate, mi brother, Xavi Simons está quedando en el olvido Esperemos que despegue ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Simons fue puro marketing, puro show mediático Y que realmente no era tan bueno como se decía antes? Opina ya en la caja de comentarios Y ahora sí amigo mío, nos vemos hasta un próximo video Es decir, hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!